Música 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 Vamos a visitar a doña Liana No hombre Y a usted también va que no me dijo que tenía un año sin venir No hombre Menos Ay no se hace doña Liana Menos Mire hoy le trajemos su pan Dos tigras de pan Revisenlo Que pase a revisión Y a mi me dijeron que Me trajeron mis dos pan Ese de San Carlos Pura guapa Le mintieron verdad Si el otro que le trajeron Solo le mintieron verdad No le trajeron de la San Carlos No saben No saben la gente Ya aprendí verdad Le compre esos dobrecitos churritos Ah un dobrecito Churritos Esos son verdad Son un dobrecito Si son churritos Tiene ganas de comerme uno Me voy a regalar uno Si Está chula No son suyas Por otro lado Doña Liana Colguemos las aquí Vendemos churritos Churritos 2024 Esos vencen en 2022 este año Pero hasta finales En diciembre Se va a vencer En diciembre y le traje lo que usted pidió lo que tanto pedía a doña Leona se lo trajimos ahora azufla todo es de B8 si usted me dijo un fardo de B8 me dijo esta buena eso se lo mandó una su amiga en 2024 tengo que ver la fecha ese vence tiene ahí abajo lo va a tener abajo si abajo lo trae abajo lo tiene pero eso creo que vencen hasta el otro año esto se lo mandó una su amiga que dice que le manda esto su pan, su jugo, sus golosinas trae las peces las voy a poner aquí porque usted luego me dice que está suyo dos, cuatro, ocho, doce dieciséis, veinte, veinticuatro seis, doce, más doce, veinticuatro uno diario no cuantos va a tomar diario yo una vez tomé tres tome tres de un solo no a cada a cada hora a cada hora hasta las diez de la noche diez de la noche le gusta bastante esos jugos ¿verdad? como esas fresco de tomate ajá es como fresco de tomate dice ella entonces por eso le gustan vaya esos son suyos ya los mandó su amiga ya lo vio ya consiguió usted una amiga dígale gracias a su amiga gracias por el traído y gracias por el por el amigo sí por y Dios que reconten ay tan chula y un feliz navidad feliz año nuevo dígame a la llana también ah feliz navidad también a mí y a la llana y también a la llana se nos está adelantando es julio estamos julio pues ya pues vamos a comer pastel y salve bien yo voy a traer y vamos a caldar saco fe del hecho no quiero ser salve sí hombre no me hace mal no hombre ¿por qué le das con con pastel? porque le va a hacer mal no le va a hacer mal hombre hombre no le va a hacer mal ¿cuándo vamos a echar un paseo? no ¿a dónde quiere ir a pasear usted? no puedo ni miro esas dos nenes ¿dose nenes? quiere que tenga que cuidar dos o uno dos dos datos o entonces pero no se los roban no es que hay que dar su que comer como no come usted nunca acepta ir a un paseo no come no come no come tiro un pedazo de pan no mucho quiere tiro un pedazo de tamales no quiere no no quiere le deja la comida y nos vamos como puede pero hay que enriquear tirazo un pedazo de pollo eso sí se lo come un pedazo de pollo o sea ¿y a usted le gusta el pollo? aquí la traje 100 la otra vez le traje pollo fue cuando no me quiso aceptar fue cuando me dijo que me fuera se llama ese pollo ese era pollo granjero si puede si le gusta ese pollo si o no come pollo cuando vamos a comer pollo no me sale tiene que ver esos dos animalitos usted ve que le he dado comida no si tiene que encerrar porque viene el otro no sube por eso un ratito nada más lo dejamos ahí y vamos a echar pa' tengo un javel pa' es un gran tío todavía no va a ser así como estaba ¿cómo cueste? es en calor el gato déjelo libre doña Leona el yodo lo van a matar no ¿por qué se va a poder cuidar? si viene un gato porque si está encerrado ahí se va a morir y si lo encerramos en una jaula no le va a gustar va a estar llorando porque va a estar encerrada no porque el javel está abierto pero él se va a sentir atrapado si es que mire mire pues si a mí me dejan encerrada en la casa no me va a gustar voy a llorar yo voy a querer salir yo voy a querer salir igual el gatito doña Leona él va a querer andar de para abajo ya lo vio y él va a regresar él va a saber de que usted lo quiere entonces él va a regresar y va a estar yendo si va a estar bien no lo van a pegar no pero mire ahí le voy a traer su blusa a usted también la que yo le dije que le iba a traer porque si me gusta pero yo se me gusta oye 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 la guapa sin marca sin marca así como están así como esas así le gustan a usted me quede bien usted talla lo mismo que yo no ¿qué talla es esa? este ese es small yo soy ese también talla chiquita talla chiquita sí pero ya no estoy triste pues estoy muy triste bien hombre se ve muy triste usted hoy se ve apagada hoy no va a ser un reído bien ¿y qué dice Marvin? ¿qué ha hecho Marvin? ¿qué ha hecho Marvin? mi amigo el que hizo ladradas el que hizo ladradas de ahí ah el el blanquito ajá ah Marvin se llama sí Marvin se llama el dos dos el Marvin el Nixon son dos son ellos Marvin y Nixon a ver ayer venieron ayer venieron me hicieron flores ahí donde están el banquito el banquito en el cuantión y el rellenaron de flores ahí no me dijeron nada si ahí van a poner Juan yo me estoy ocupada cuando yo fui a ver le yo le dije uy a eso no sirve le dije tapar cerrar aquí ahí fue un muerto se mira como quiera entrar al cementerio sí sí señor mejor eso voy a arrancar le digo ese hay que se dar a el morcón porque ese es que le lloró y ahorita ya comió un pedazo de tortillo usted casi no come doña León no no sí como es que levanté un poco sueño tiene sueño verdad hoy está mera con pereza tarde me levanta tarde me acuesto hoy estaba mera con pereza ya la caché ya la caché de que está aquí bien bajoneada sí verdad hoy tiene hasta hasta pereza hablar de hoy ay qué cansado yo super cortas sí está bueno pero no lastiman no ya lo vio así sí están buenas está bueno sí a ver si puede está lavar no yo también y no hace mucho quité otra vez es como se crece se crece a mí no me crecen rápido como me corta te siento mejor lo corté bueno viene ya me voy ah bueno